Hola a todos como están yo soy Caterina León y bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traigo esta nueva airdrop donde podemos ganar 10 dólares en dogecoin totalmente gratis a continuación les muestro el ECHE FEMEX por motivo de celebración ya que han agregado el nuevo intercambio entre dogecoin y USD está regalando un millón de dogecoin solamente para nuevos usuarios como se va a repartir esto pues dice aquí que cada miembro va a recibir alrededor de 200 dogecoins que esto sería 10 dólares pero bueno aquí clarito nos dice cada usuario puede obtener un bono de USD equivalente a 200 dogecoins entonces tenemos que esperar a que todo esto se haga efectivo para saber exactamente cuánto te van a dar porque obviamente todo esto lo van a repartir entre todos los nuevos usuarios que se registren hasta el 15 de marzo tenemos hasta el 15 de marzo para que se puedan registrar todos entonces el primer paso es ustedes tener una cuenta en FEMEX yo les dejo el enlace directo en la cajita de información se van a registrar aquí en este ECHEN es muy fácil solamente con su correo electrónico contraseña y también van a darle clic en este botón que dice continuar de esta forma les va a llegar un código a su correo el código es así como este lo van a copiar y lo pegan acá en esta casilla o lo pueden digitar manualmente yo simplemente lo copié y lo pegué y funcionó perfecto y listo una vez que tenemos la cuenta vamos a iniciar sesión entonces cómo vamos a iniciar sesión pues si vieron que en el apartado anterior nos creamos la cuenta en el ECHEN de FEMEX yo voy a iniciar sesión con google ya que coloque un correo de gmail y de esta forma se va a conectar automáticamente y nos va a permitir realizar las cuatro tareas que tienen disponibles por ejemplo la primera dice visite y regístrese en femex.com le voy a dar clic en este más uno le damos clic en este botón azul nos va a llevar al formulario de registro pero como nosotros ya tenemos la cuenta aquí nos dice que actualmente estamos conectados no tenemos que hacer más nada y vamos a regresar acá a la página de la eidrop muy bien entonces le vamos a dar clic ahora donde dice continuar y aquí vamos a esperar un momento que ya nos aparece un visto es decir que ya todo el procedimiento de esta tarea está bien realizado ok la segunda tarea es seguir a femex oficial en twitter le damos clic en el botón que nos aparece aquí de seguir nos llevará al perfil de esta cuenta en twitter entonces bueno una vez que ya realizamos esta tarea regresamos nuevamente acá y la vamos a verificar o sea esperamos a que esto nos aparezca en visto así como la tarea número 1 y este sería todo el procedimiento correspondiente a la tarea número 2 lo que sigue es retuitear un post de esta cuenta entonces allí nos aparece el post correspondiente simplemente retuiteamos y listo este sería todo el procedimiento vamos con el último y creo que es el más importante dice aquí recoge tu bono pero antes debemos dirigirnos a la cuenta de femex y vamos a copiar en este apartado donde dice cuenta y seguridad nos va a aparecer este código una serie de números donde la vamos a copiar este de aquí lo vamos a seleccionar lo copiamos y lo vamos a pegar acá una vez que le demos clic en el más 1 nos va a aparecer este apartado para que peguemos la uid de femex este paso es para que nos llegue el bono directamente a la cuenta de femex esperemos que todo esto si se haga efectivo recuerden que con el tema de airdrops uno nunca sabe a lo mejor si se hacen efectivos a lo mejor no pero bueno esperemos que esta si se haga voy a actualizar la página principal de la airdrop y aquí pueden ver que yo ya tengo cuatro entradas así les debe de aparecer a ustedes esto quiere decir que todos los pasos están correctos y que ya estamos participando para ser acreedores de 10 dólares y pues bueno amigos a ustedes ya les queda 10 días para que participen aquí ya saben que no tenemos que realizar ningún método de verificación de identidad ni nada por el estilo hasta ahora no nos ha pedido nada de eso y bueno vamos a leer un poquito más sobre la información de este proyecto le vamos a dar clic aquí y nos va a llevar a este blog aquí les indica lo que les dije al principio que es por un motivo de celebración porque ya tienen el par de negociación entre doge y usd entonces es por ese motivo pues que están regalando un millón de doge coins a nuevos operadores en femex aquí están los términos y condiciones dice que la promoción está vigente desde el 1 de marzo hasta el 15 de marzo también dice que se pondrán en contactos con nosotros después de que se haya terminado la promoción es decir una semana después del 15 de marzo y si se ponen en contactos con nosotros todo esto se va a hacer efectivo dos semanas después entonces si lleva su proceso su tiempo simplemente hay que estar pendientes de nuestro correo igual si a mí me llega el correo yo les avisaré por telegram así que no se olviden de unirse a mi grupo en telegram o también por el apartado de comunidad de este canal y bueno amigos así de fácil ya hemos participado en esta nueva airdrop para ganar doge coins totalmente gratis y bueno espero que les haya gustado este vídeo si es así me ayudan con un me gusta gracias a los nuevos que se están suscribiendo no te olvides de unirte a mi grupo en telegram y nos vemos en un próximo vídeo bye y